Pacto Global Red Chile, la iniciativa de sostenibilidad empresarial más grande del mundo. Presenta en Televisión Regional de Chile, los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Así es, bienvenidos nuevamente a Tu Conexión Matinal y ya como ustedes pudieron darse cuenta de nuestra cortina, estamos con Pacto Global, estamos reconociendo cómo tener una sociedad y un medio ambiente de manera sostenible, de manera en que podamos seguir efectivamente viviendo en esta tierra que es nuestra única casa, Karim. Así es, querida Carolina, y justamente para continuar con estas entrevistas que hemos estado haciendo aquí en Tu Conexión Matinal, estamos con dos grandes invitadas nuevamente. Yo le voy a presentar a la primera. Estamos con Lorena Carballo, quien es jefa de gestión ambiental de Hidro de Colbún. ¿Cómo estás, Lorena? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida a Tu Conexión Matinal. Muchas gracias por la invitación. Ahora usted, carito. Felices de tener a ambas acá con nosotros ya, pero antes de presentar a Victoria Alonso, que ella es directora ejecutiva de la Fundación Tierra Austral, quiero dar un poco un marco. Hoy día vamos a comenzar hablando de lo de S15, el Objetivo de Desarrollo Sostenible Número 15, que efectivamente nos acerca a lo que son el ecosistema terrestre y la biodiversidad y su protección, que es tan importante. Bienvenida. Ahora sí que te presento, Victoria. Un gusto tenerlas acá a ambas. Gracias por la invitación. Nos felices de poder acercar este tema y darnos cuenta también de cómo aquí se están uniendo dos grandes partes. una fundación que es Tierra Austral, que es de protección del medio ambiente, con una empresa privada que es Colbún, y que me imagino a través de un largo proceso, que no debe haber sido para nada fácil, a pesar de que ustedes como Colbún son parte del Pacto Global, para poder llevar a cabo una protección de un área de 430 hectáreas, efectivamente, en el sur de Chile. Y esta pregunta va para ambas, para que la contesten una a una. ¿En qué consiste este proyecto de conservación, en el cual vamos a ver tanto especies, como biodiversidad, como terrenos, protegidos, pero desde una perspectiva muy única, que es desde la empresa privada? Lorena. Gracias. Sí, bueno, este proyecto surgió desde hace un tiempo. Colbún estaba buscando distintas iniciativas para hacer un mayor aporte a la biodiversidad y al medio ambiente, que fueran un poquito más allá del ámbito legal. Y fue ahí que empezamos a hablar de conservación y ahí hicimos nuestra alianza con Tierra Austral. Y bueno, estos terrenos están en el lago Chapo, en la ribera sur del lago Chapo, esto es como a 45 minutos de Puerto Montt. Y la gracia de estos terrenos es que están junto a dos áreas protegidas. Entonces, están junto a la Reserva Nacional Yanquihue y al Parque Nacional Alerciandino. Entonces, proteger estas áreas privadas sirve como corredor biológico para la fauna existente y permite proteger a perpetuidad todas las especies que allí se encuentran. Eso es lo relevante. A ver, a ver, para entenderlo bien, por ejemplo, hay dos áreas protegidas, pero que no son de ustedes. Son públicas. Son públicas, digamos, protegidas por Estado y por gobierno. Y en el medio de esas dos áreas está el área protegida por ustedes. Por lo tanto, por eso se hace este corredor ecológico, digamos, porque si no están ustedes en el medio, alguien puede cazar especies en el medio. Ah, mire qué interesante. Y ahí se hace una macrozona, finalmente. Exacto. Se hace un paño grande donde las especies pueden circular ahora con tranquilidad. Muy bien. Victoria, ¿qué ha significado para ustedes este proyecto? En el fondo, trabajar de la mano con la empresa privada como fundación. Mira, ha sido un enorme desafío y agradezco a Lorena por toda su energía puesta en esto. La verdad que la conservación privada es un desafío para todos los chilenos. Y las empresas tienen un rol, pero los tenemos todos, en verdad. Y cuando nosotros hablamos de privado, en realidad hablamos de todo lo que no hace el Estado. Entonces, es bastante. Es lo que pueden hacer familias, personas y también empresas. Las empresas suelen ser más cautas, suelen tener más restricciones, suelen tener preguntas más complejas a veces. Entonces, es un enorme ejemplo para nosotros. Es una oportunidad de invitar a otros a hacer lo mismo porque no es tan difícil al final. Es un proceso donde una empresa puede hacer una contribución súper definitiva a que la naturaleza persista. Entonces, es bien potente. Así que no, nos gusta mucho. Sí, pues ha sido todo un proceso enorme. Lorena, a preguntarte a ti también. ¿Esta es primera vez que, a través de un mecanismo legal, se realiza esta intervención? Sí, es primera vez que se usa este mecanismo legal, esta herramienta relativamente nueva. Es del año 2016. Y, en palabras simples, es un compromiso entre el dueño del terreno y una organización garante de conservación. Ya. Entonces, ellos van a tener que fiscalizar y comprobar que se cumpla nuestro compromiso. Entonces, nosotros, en ese compromiso, establecemos que a perpetuidad estos terrenos van a ser destinados a conservación. Es decir, Colbún renuncia a este activo, a la explotación económica o de recursos y se destina definitivamente a conservación. Por eso que es difícil llegar y tomar esa decisión, además que este instrumento graba los terrenos y los títulos de propiedad que han grabado en el conservador de bienes raíces. Entonces, no se puede cambiar su uso a futuro. Por eso que es tan potente, es tan fuerte y, claro, una compañía se puede demorar en tomar esa decisión. No se puede cambiar a futuro. No se puede cambiar a futuro. O sea, la ley es amplia y se puede decidir hacerlo más corto. Pero con Colbún hicimos el verdadero esfuerzo, que es hacerlo a la escala de la naturaleza. Que es, habiendo alerse, 800 años o más. Entonces, entre 800 y para siempre, para siempre. Mira, qué bien. Oye, igual, Caro, yo sé que tú te has esforzado tanto en la batería de preguntas, pero se me agolpan varias preguntas. ¿Por qué se juntan? ¿Por qué tienen que ser ustedes dos? La fundación más Colbún. ¿Cómo se reparten un poco las funciones del cuidado? Sí, debe ser divertido porque debe ser un poco como terapia pareja, porque cada uno tiene su versión. Claro, claro. Pero desde mi versión, de la versión de personas profesionales que han trabajado siempre en conservación, las empresas suelen llegar por temas de permisos ambientales, por la evaluación de impacto ambiental. Es ahí donde empiezan a tener primeras inquietudes acerca de cómo puedo hacerlo bien, cómo puedo cumplir la ley, cómo puedo hacerlo un poquito mejor, cómo puedo ir un poquito más allá. Porque empiezan a haber también temas de reputación, temas de conflictos sociales, temas de hacer que el proyecto que tiene un impacto ambiental también tenga un beneficio. Entonces, ahí empieza una inquietud que los que trabajamos en eso queremos como aportar soluciones. Claro, esa es mi versión. No, está perfecto. Sí, bueno, nosotros, ¿por qué nos acercamos a la fundación? Es porque, como les decía, nosotros estábamos buscando alternativas de mejorar la biodiversidad, aportar a la biodiversidad del medio ambiente y que no fuera lo habitual. Y estábamos buscando otras vías. Entonces, hace un tiempo estábamos hablando ya de conservación y ahí nos habíamos acercado a la fundación. Y estábamos primero pensando en otros terrenos y finalmente surgió la idea con estos terrenos, porque además estos terrenos tienen una característica especial, que están en una zona que desde el punto de vista ecológico es muy valiosa. Tiene flor y fauna nativa en grandes porcentajes, precisamente, bueno, por la ubicación, porque está junto a otras áreas protegidas, porque es de difícil acceso. Entonces, eso hizo que se mantuviera intocable. Entonces, además tenía esta característica especial que lo hacía más fácil o que a uno, no sé, le fuera más simple pensar, oye, ¿y por qué no conservar esto? Mira, se mantuvo hasta ahora desde esta forma, hagámoslo y hagámoslo con un compromiso potente y un compromiso a perpetuidad. Entonces, ahí fue que nos unimos con Fundación Terra Austral. Fue un proceso largo, obviamente, porque no es habitual que la empresa privada como que se una con una ONG o haga una alianza, y una alianza de tan largo plazo. Entonces, por eso nos tomamos nuestro tiempo para llegar a un acuerdo que nos hiciera sentir cómodos a ellos y nos hiciera sentir como a nosotros. Y ha sido un camino, hemos aprendido mucho en él y estamos súper contentos del resultado. Karim, mire el paisaje. No sé, es maravilloso. Es maravilloso. Las imágenes que nosotros estamos viendo en este minuto, efectivamente, son del lugar. Y, bueno, la verdad que ponerse en el lugar de la empresa privada, de ser parte de Pacto Global, ¿qué ha significado para ustedes, independiente a este proyecto que ahora llevan a cabo? Porque me imagino que es un compromiso también con Pacto Global en diferentes materias. Claro, nosotros estamos adheridos a Pacto Global y nos adherimos a muchos de los objetivos de desarrollo sostenible, en particular en este, que es el de vía de ecosistemas terrestres. Claro, porque uno habla, ¿de qué habla ese objetivo? Habla de la pérdida de bosque, bueno, de la gestión de bosque sostenible, habla de la pérdida de suelo, de la pérdida de biodiversidad. Entonces, ¿cómo podíamos aportar nosotros ahí? Teníamos la suerte de que teníamos estos terrenos, de estas características especiales. Entonces, nosotros aportar desde la protección de este lugar. Claro, es como cada empresa en el fondo, se hace parte y va apuntando un poco al desarrollo sostenible. Yo creo que estos objetivos se hacen interesantes en la medida que puedan pasar cosas de verdad. Y empresas como Colbún tienen una huella en el territorio muy importante. Entonces, partir de donde ellos están, les permite hacer cosas súper concretas. Y yo creo que ahí es donde vamos avanzando hacia un mejor futuro, cuando se pueden hacer cosas reales. Claro. Victoria, empezar preguntándote a ti, también pregunta para ti, Lorena, ¿cuáles han sido los mayores desafíos en esta terapia de pareja que están conviviendo juntas ahora? Estamos caminando. Yo diría que pasamos la etapa de pololeo, larga, intensa. Y ahora viene, bueno, tenemos que convivir para siempre, que es un tremendo desafío, porque esto en Chile es muy nuevo. Hay países donde esto ya existe hace 60, 70, 80 años. En Chile es nuevo. Entonces, estamos testeando cómo, por ejemplo, este es un acuerdo entre ambas partes, pero hay una comunidad alrededor, hay una región, hay una ciudad cerca, hay un país que tiene que mirar esto y decir cómo ganamos todos aquí y cómo se generan condiciones para que esto sea cada vez más fácil. Por ejemplo, Colbún hace este esfuerzo con cero incentivo económico. En todos los países donde esto existe, existen incentivos económicos. La gente, Colbún, pero también cualquiera que hace este tipo de compromiso, sacrifica algo y todos debiéramos compensarlo. Debiera haber una devuelta de mano en esto. Y Colbún lo hizo voluntariamente. Queremos que existan mejores condiciones de políticas públicas, de incentivos tributarios, para que más digan, pucha, esto no se me hace tan cuesta rueda. Así es. Así es. Oiga, bueno, hay una pregunta que hacíamos fuera de cámara. ¿Cómo es para la gente que vive en el lugar, para un poblador, saber que ahora ya su casa no está en un lugar cualquiera, sino que está cerca de un sector protegido? ¿Cómo alguien común y corriente lo va a sentir en su vida? Bueno, para las comunidades, finalmente, ellos van a tener la seguridad que en la ribera de enfrente del lago, ellos van a tener ese paisaje asegurado a perpetuidad. O sea, nunca se va a instalar ahí, no sé, un hotel, o no sé, o se va a talar ese bosque, o no sé, o nunca se va a instalar una fábrica de algo. Entonces, toda la gente que está en la ribera norte, que es donde se desarrolla pequeñas actividades de turismo local, tienen asegurado el paisaje, por ejemplo, para siempre. Tienen asegurado la calidad del agua, porque finalmente la existencia del bosque disminuye la erosión, permite mantener la calidad de agua, la cantidad de agua. No sé, está la acción por el clima también, porque finalmente este bosque también capta CO2. Entonces, tiene una serie de cosas para la comunidad. Y existe una instancia que nosotros nos relacionamos ahí con los locales, que es a través de la mesa de turismo y fomento productivo. Y para ellos ha sido esto muy relevante, porque hay gente que a lo mejor está pensando en invertir en cabañas al frente, o en pequeños locales. Entonces, para ellos es muy beneficioso. Bueno, preguntarles a ambas también, me quedé yo pegada absolutamente con las imágenes hermosas que vimos. ¿Qué especies y qué biodiversidad encontramos en este lugar? Bueno, es, como decía Lorena en un principio, este lugar y el lago Chapo en general tiene como una estructura geográfica muy particular. Entonces, a pesar de estar tan cerca de Puerto Montt, está bastante prístino, que es algo muy raro. Es muy raro planetariamente. Claro. Entonces, ahí hemos ido, estamos recién empezando a medir, porque ni eso se ha hecho. Pero en una primera visita, vemos ahí especies bien únicas. Hay puma, hay pudú, hay aves en peligro de extinción, hay alerces en muy buenas condiciones que van quedando poco. Entonces, es como un laboratorio natural. Ahí tenemos como capturado una burbuja de cosas que están en muy buen estado hace mucho tiempo. Y eso es lo que creemos que siga habiendo. Que prevalezca. Exacto. Bien, ¿eh? Tenemos el felino nativo desde el más pequeño al más grande, porque tenemos desde la guiña hasta el puma. En los terrenos. Qué hermoso. Ustedes hablan de estos lugares y lo primero que dan ganas es estar ahí, de poder estar presente efectivamente. De hecho, te dije, cariño, hagamos el programa desde allá con ella. Vamos a las cabañitas que están al frente. Y hubiera sido harto más entretenido. No, feliz. Es frío en estos tiempos. Ah, es muy frío. Sí, debe ser muy frío. Sí, es verdad. Para la primavera. Para la primavera nos comprometemos. Ustedes mencionan algo ahí que no puedo no dejar de comentar, que es que hay algo, hay un desafío en la conservación de la naturaleza y que yo creo que los locales ahí lo tienen muy claro, que es que esto va a seguir existiendo. No todos tenemos que estar ahí, no todos tenemos que ir y tratar de tocar el puma o tratar de tocar el púl. El que existan y lo vamos a ver es una gran tranquilidad. Así es. Yo creo que este lugar tiene como esa vocación, que es una vocación un poco de refugio. Los parques nacionales al lado es donde tendríamos que ir a caminar y conocer. Claro. Sin embargo, este lugar, ¿usted está abierto a público? ¿Se podría visitar? En este momento no está abierto todavía a público porque estamos nosotros pensando básicamente en conservación y en investigación, pero es algo que es factible de hacerlo en el futuro. De todas maneras, en ningún momento va a ser algo masivo. Si es que eso se abre, es turismo de bajo impacto y básicamente senderismo, avistamiento de aves, avistamiento de fauna. Es un turismo de especialidad. Para gente que le gusta ver el área prístina, no una cosa masiva. No va a estar la moto acuática, ni la camioneta. Es otro tipo de turismo y como el objetivo principal es la conservación, es eso lo que queremos resguardar. Así es. Claro. Bueno, ¿ustedes han ido al lugar? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y qué tal? Maravilloso. Me imagino encontrarse con eso. Es maravilloso, sí. Sí. Es realmente una joya. Es muy... El lago Chapo fue descubierto hace poco. Es realmente un lugar que está muy... Está como hundido. Muy puro. Sí, es un tesoro ahí. Sí. Sí, tiene un potencial de educación ambiental enorme también. Eso también es muy importante el poder conectar con que estos sean lugares que puedan ser estudiados, que información ahí surja. Yo me imagino que para un niño de la escuela, de la comunidad local, saber que hay un marsupial viviendo a pocos metros de donde él vive y entender qué significa eso. El monito del monte, una especie que hiberna en Chile, se conoce poquísimo. Hay mucho que aprender, mucho que aprender. Qué lindo. Qué lindo poder encontrar también esta unión entre lo que es una fundación y también la empresa privada. Me gustaría conocer sus roles dentro, o sea, de la organización más que de ustedes mismas, o sea, de la organización que ustedes representan. Tenemos claro que Colbún, en cierta forma, da la posibilidad a través de los terrenos, a través del lugar físico, estas hectáreas, de poder dar pie a la conservación. Ustedes como fundación, ¿qué es lo que promueven? Nosotros como fundación tenemos un rol legal, si tú quieres, como en un contrato. O sea, nosotros estamos a cargo de que lo que ahí se comprometió permanezca en el tiempo. Entonces, nosotros al menos vamos una vez al año para ver si Colbún no tuvo una idea genial y puso un casino ahí. No, tenemos ese rol que es el legal que está en el contrato, pero además tenemos un rol que hemos ido descubriendo en este proceso, que es de colaboradores. En esto estamos juntos ahora. Hasta antes de esto, Colbún estaba solo. Colbún no es, por definición, un guardaparque. Entonces, ahora tiene un socio que sí es guardaparque. Entonces, estamos para trabajar juntas e ir investigando cómo se cuida este lugar en el hiper largo plazo. Entonces, somos monitores, si tú quieres, y guardaparques al mismo tiempo. No, qué interesante. Lorena, también desde el punto de vista de la empresa de Colbún, ha sido un proceso para todos quienes la integran, me imagino. ¿Cómo tú has visto desde el área? Porque tú estás ligada al área ambiental. Pero en términos generales, desde cada personaje que forma parte de la empresa. Mira, ha sido un proceso muy interesante porque cuando partimos con esta idea, era como una idea un poco loca y fuimos convenciendo de a poco y fuimos sumando aliados a esta idea. Y cuando tú empiezas a contar esto y la gente se empieza a involucrar, era increíble cómo a lo mejor quienes en un principio estaban más reticentes, después eran los principales líderes de la iniciativa. Entonces, eso fue muy atractivo y muy bonito de vivir al interior de la empresa. Claro, porque en el fondo igual era hacer algo distinto, totalmente fuera del core del negocio y fue muy bonito ir aunando fuerzas para que esto se posicionara finalmente y se pudiera desarrollar. Así que para nosotros ha sido muy interesante. Bueno, si te puedo aportar ahí desde afuera. De verdad que uno ve el proceso interno que significa. Y claro, partiendo con el equipo Lorena es relativamente fácil porque en el fondo estamos en lo mismo. Pero después uno va escalando las distintas instancias dentro de la empresa y hay resistencia y luego hay involucramiento y compromiso. Y creo que finalmente también es una oportunidad de aprendizaje dentro de la empresa. O sea, hicimos, ¿te acuerdas? Una presentación interna dentro de Colbún y llegaron cantidad de funcionarios, eran como 250 personas en un webinar con un montón de preguntas y yo creo que también es una oportunidad de transmitir el mensaje al interior de la empresa. Ha sido motivo de mucho orgullo para los funcionarios de Colbún enterarse de esto. O sea, que la empresa tome este compromiso voluntario finalmente y de tan largo plazo. Ha sido muy bonito y muy bien recibido por los profesionales de la compañía. ¿Existe algún tipo de medición respecto a cuánta cantidad de oxígeno se puede producir en tantos años? ¿A cuántas especies se pueden salvar en el lugar? Sí, no las tenemos a la mano hoy, pero no cuesta nada. Sí, se puede hacer. Hemos hecho unas primeras estimaciones de cuánto se capta de CO2, pero fueron primeras estimaciones y justo nos tocó la pandemia, se tuvieron que hacer no en terreno, digamos. Entonces, hemos empezado a explorar eso, pero como finalmente el objetivo principal es la conservación, no es que estemos pensando en que... No es que hay que apurarse con el estudio. Claro, que queremos hacer compensaciones con eso. Sí, eventualmente se podría hacer. Y del punto de vista de las especies, claro, hemos estado monitoreando, estamos recién determinando cuántas hay. Los primeros análisis de los especialistas dicen que tenemos concentración de mamíferos, por ejemplo, que yo les comentaba, medianos, mayor que en otros lugares del sur de Chile. Y estamos viendo por dónde vamos a seguir explorando. Bien. Qué importante yo, por la pregunta, volviendo un poquito atrás de la experiencia de la empresa, de los funcionarios, de hacerse parte y un poco de acceder de manera personal, hacerse también vivir lo que es la conservación, lo que es la conciencia respecto al mundo en que estamos habitando. Me gustó el que puedan ser ejemplo también a otras organizaciones, a otras empresas que también se pueden hacer formar parte de pacto global y a la vez también colaborar en distintos objetivos de desarrollo sostenible a los alcances de cada una, pero que también es como ese orgullo. Y por eso también quería preguntarle, porque es parte como de sentirme con la camiseta bien puesta de la organización en que estoy. Mucho. De todas maneras, para mí es motivo de mucho orgullo y siento que este es un regalo para el país finalmente que se hace. Y para mí es muy importante. Ha sido muy importante. Y por lo mismo también hemos colaborado con Victoria, por ejemplo, en contacto con otras empresas para motivarlas, porque uno entiende, uno ya pasó por ese proceso y vive en el mismo proceso y de repente tienen, no sé, las mismas inquietudes que tuvimos nosotros, las mismas dudas y poder acompañarlos de repente en ese pasar para lograr un aporte. Sí, en eso Colbún ha sido súper generoso, porque cada cierto tiempo le digo, Lorena, podrías hablar con tal persona que estamos empezando, que quieren, en el fondo quieren como chequear, porque obviamente nosotros tenemos cero objetividad con respecto a la importancia de esto, pero de repente quieren chequear con alguien y nosotros decimos, mira, Colbún lo hizo ya, ¿puedo hablar con alguien? Le paso el teléfono a Lorena y claro, como que se abren ahí, mi inquietud es honesto, así que ha sido súper generoso eso. Justo te quería preguntar eso, ¿es difícil convencer a una empresa? Y para ti, también después respóndeme tú desde tu perspectiva. Yo te diría que nosotros en general no hablamos con nadie que necesite ser convencido acerca de la importancia, lo que pasa que lo que es más un proceso es cómo lo vamos a hacer y eso nosotros siempre decimos, mira, desde que alguien se convenció hasta que firmamos, hasta que esto se sella, o sea, que es de verdad, nos tomamos 60 tazas de café. Eso demora. ¡Guau! Y porque es un proceso, es un proceso, en el fondo es como tú vas a decidir que tu casa va a ser para siempre un lugar que va a permanecer así y es tu casa. ¡Claro! Y tú tienes ya, pero esto es mío. Entonces hay un gesto, hay una donación súper importante. Y es natural que... Claro, de tu intimidad, de tu propiedad. Sí, entonces nosotros tenemos todo el tiempo del mundo para tomar unos 60 mates o café o lo que sea, o cerveza mejor. Lo que sea, el horario se depende del horario. Pero ecológica. Claro. Para que sea, para que cuando se amarra quede bien hecho, quede... Claro. Esto realmente es, aquí van a haber 430 hectáreas de alerce para siempre, nadie tiene ninguna duda, ninguna, perfecto, se llama. Entonces, sí, es un proceso, no hay cómo evitar ese proceso, pero para eso estamos. Y en el caso tuyo, Lorena, cuando te llega una propuesta así, la tendencia de alguien decir, no, o puede ser, o explíquenme, ¿cómo es la tendencia? La primera. La primera, así como, ¿y por qué? ¿Y para qué nos vamos a meter en este lío? ¿Va a ser más trabajo? ¿Y para siempre? Y claro, entonces, primero es el convencernos nosotros, el equipo nuestro, de la iniciativa, de lo valioso que era, el aporte que podía hacer, y después ir ganando, como te decía yo, estos adeptos de forma interna. Algunos, no sé, pues tienen más afinidad con el medio ambiente y de repente les era más fácil. Otros, por supuesto, es normal, estás preocupado del negocio, bueno, y se van a venir a meter a nuestros terrenos y entonces van a venir a vigilar qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, qué sé yo. Entonces, bueno, ahí hay un proceso, pero fue muy provechoso, sí, de ir convenciéndose. De ir convenciéndose. Me quiero tomar de las palabras de ustedes del apoyo que le están dando a otras empresas también. ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué fue lo más difícil? Yo pienso que el asumir que fuera a perpetuidad, que fuera tan de largo plazo, porque finalmente el directorio o el gerente general o quienes están al mando de la compañía toman una decisión sobre los terrenos que son propiedad de la compañía, pero esta decisión es para siempre. Entonces, el día de mañana cuando no estemos nosotros, ese destino no se puede cambiar. Entonces, esa yo diría que fue la decisión más compleja. es importante para que los auditorios o los televidentes no queden asustados. Sí, eso es lo que más cuesta como toda la vida. O sea, comprometerse para siempre no es fácil. En los países donde esto existe hace mucho tiempo, esa también es la gran pregunta y nosotros sabemos que siendo eso la gran pregunta hay muchas maneras de ir bajando las aprensiones con esa pregunta de otras maneras. porque finalmente la escala de la naturaleza es una escala que va más allá de cualquiera de nuestra generación. Entonces, cualquier tiempo menos que 30 años no vale la pena el esfuerzo. Entonces, veamos por dónde podemos ir mitigando esa aprensión, esas preocupaciones, pero intentémoslo para siempre porque eso es lo que realmente vale la pena. Pero sí, esa palabra es... Porque además legalmente ni existe, los abogados quedan así. Claro. Claro, como para siempre. Para siempre. O sea, yo creo que cualquiera que le digan algo para siempre es muy difícil. Me gustaría ahondar también un poco si bien lo tocamos en cierta forma como narista en el derecho real de la conservación. Ver en qué consiste, qué significa. Bueno, el derecho real de conservación es un mecanismo legal. Se parece un poco a una servidumbre y para explicarlo en fácil es transmitir una voluntad, una decisión, decir esto van a ser 430 hectáreas de alerse para siempre, traspasarlo a un papel y que quede eso que nos gusta mucho a los chilenos que queda por escrito, timbrado, registrado en el conservador de bienes raíces, aunque cambie al dueño de su silla. Entonces es una herramienta legal que Chile creó por primera vez el primer país de código civil, o sea, primero que cualquier país de Europa, primero en Latinoamérica. Esto fue el 2016. 2016. De hecho hay varios, México acaba de hacerlo igual que nosotros, están siguiéndonos la pista en eso. Y es porque hasta antes de eso tú con tu tierra podías hacer lo que quisieras, podías talar, podías hacer un hoyo, pero no podías decidir conservar. Ahora puedes decidir conservar y eso quedar traspasado a tu territorio. Ah, mire qué interesante, no se podía decidir conservar. No. O sea, te obligaban a producir algo. Claro, no era una de las decisiones que tú podías tomar, podías usar, recrear, vender, pero conservar no. Existe la figura de santuario naturaleza, pero es una figura más compleja. Esta es la única, ahora sí cualquiera puede, cualquiera que tenga un área de valor natural. O sea, si yo tengo el dinero y me quiero comprar no sé cuántas hectáreas y quiero que se quede ahí para que los árboles crezcan de manera natural, lo hago. Ahora con esto tú lo traspasas porque tú puedes cambiar de opinión y la gracia es que el bosque necesita que tu opinión no cambie. Entonces ahora se traspasa el bosque. Podría ser una herencia familiar, por ejemplo. También. Si tú tuvieras una parcela con un bosque, tú podrías hacer un derecho real de conservación de tu bosque. Entonces después tu familia tendría que mantener ese bosque. Guau. Sí. No, es bien único, es importante porque da certeza en estos tiempos de incerteza. Y fíjate lo que dijo Victoria en un momento, aunque cambie de dueño. Claro, lógico. O sea, el dueño que sigue no puede venir y cambiarlo y decir no sabe que va a plantar un hotel cinco estrellas. No, claro. No puede. No, no se puede. Guau. Y es importante también destacar como hito que es primera vez que se utiliza esta figura legal, este derecho real de conservación por una empresa que decide efectivamente que sus hectáreas, su terreno sea bajo esta condición. Claro. Así es. Excelente, la verdad es que es, no sé, a mí me encanta poder compartir y acercar lo que es un objetivo de desarrollo sostenible de manera concreta. No serviría de nada tenerlo en el papel o tenerlo como una idea, sino vemos que diferentes organizaciones están haciendo algo real y aportando de manera efectiva con esto, con lo que se está, se pretende. Exacto. Así es. Se puede medir, se puede verificar, es de verdad y eso hace diferencia. Mire, yo la verdad que estoy feliz de poder compartir con ustedes, conocer esta experiencia que ha sido también poder dar lo que es, no sé, los principales desafíos y también los principales problemas que podrían encontrar su otras organizaciones. La invitación, y yo quiero que ustedes la hagan ya para ir finalizando, tanto a nivel privado como es en el caso de una empresa de Colbuna, otras empresas, Lorena, que puedan hacerse parte de este tipo de iniciativas y Victoria, también en manera, tanto de empresas como a nivel personal, también como seguir luchando por el ecosistema. Lorena. Sí, de todas maneras, invitar a otras empresas a que se unan, se atrevan a innovar en temas de conservación, es tan importante cuando ahora tenemos devastación de bosques, con el tema del cambio climático, pérdida de suelo, es tan importante conservar esas áreas que nos quedan que yo invito a las empresas que se aventuren y que se atrevan. Sí, me sumo que se atrevan, hay del otro lado organizaciones profesionales, serias, de la organización de la sociedad civil que están dispuestas a ser aliados en esto, no están solos, así que lánzense porque hay que hacerlo. Muy bien. Gracias a ambas. Gracias a ambas, realmente. Muchas gracias. Linda labor, aparte de todo, felicitaciones porque más allá de todo lo que es Pacto Global, de la OEDS y todo lo demás, está increíble el paisaje, el lugar y todo. Maravilloso, ganas de conocerlo. Gracias por compartir hoy día con nosotros, gracias también por transmitirle a todos quienes nos están viendo un objetivo más de desarrollo sostenible y verlo de manera concreta que es lo que efectivamente se está haciendo. Nosotros, nos separamos en una pausa muy breve, pero los dejo invitados también, no a seguir solamente con nuestro matinal, sino al próximo martes conocer otra experiencia que se está realizando en nuestro país. Nos vamos a una pausa. Nos vamos a una pausa y regresamos de inmediato en tu conexión matinal. No se vaya. Pacto Global Red Chile La iniciativa de sostenibilidad empresarial más grande del mundo Presentó en Televisión Regional de Chile los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas Gracias.